Jugué al Rolos Vamos a ver Porque no me dejandrá A ver Acá ¿Saliste del juego? No, me saca solo Pasé unas horitas jugando ¿Cómo se llama este juego? A ver No sé Contame algo del juego ¿Cómo se hace ese verde? Sí, tenés que ir moviendo las cositas Y cuanto más estás En los rayitos amarillos Mientras más tengas Más fuerza vas a tener ¿El objetivo es ser fuerte? Sí, ves que acá no me alcanzan los rayitos Tienes que tener más rayitos Para poder estar las pesas Y cuando tenés más fuerza Te va cambiando el nombre Y podés tener Ahí dice que sos débil No Porque Mirá esto No soy débil Porque yo me pasé Montando de niveles Chicos Este es mi nivel El primer nivel El nube A donde podés levantar Una pluma Que dice Mirá, no soy débil De todas las flumas No puedo levantar O sea que todo esto Yo lo podría levantar entero Podría hacer así Así Cuando era nube acá Cuando era nube no lo grabé Chicos, pero no lo hubiera grabado ¿Vos ya no sos más nube? No ¿Qué sos ahora? Ahora soy un pro ¿Estás ejercitándote básicamente? Ajá Esto yo lo puedo levantar todo ¿Y cómo agarrás los rayitos? Así Levantando Entrenando Sería Así Y así vas ganando los rayitos Yo me voy a ir al nivel anterior Del que estaba muriendo El nivel anterior Y me voy a agarrar todas las flumas Por ejemplo Yo voy a este nivel de la comida Agarro todo esto Porque esto ya lo pasé Yo lo pasé Yo puedo levantar un pollo Y con un pollo Esto ya lo puedo levantar todo Y mientras más rayitos Más poderes Esto ya lo puedo levantar Porque es Yo soy un pro Así Y así Y así Y así Pero voy a empezar Solo ejercitarme Acá Acá no quedé Acá no quedé Pero no No voy a hacer Estas son piezas de sushi Pero eso es como un enano Son chiquitos ¿Por qué? No ¿Qué son chiquitos? Queremos ver los chiquitos A ver los chiquitos Queremos ver los chiquitos Mira Y acá son los chiquitos ¿Le podés pegar al chiquito? No En otro juego le podés pegar ¿Por qué? ¿Te están tirando flechas? ¿Qué es eso? No me doy cuenta Plumas Estos son pasos Estos son los chiquitos El delito se hace el bro A ver A ver Acá El que firma Tiene El novia Unos cuantos pollitos Sí Con este ya lo puedo levantar muy bien Los pozos Los pozos Estaba jugando Y me pasó un hack Un amigo Un amigo Que se llamaba Mario Que estaba jugando ese juego también Que estaba Que tenía una carreta O algo así Y estaba Y estaba como Digamos ¿Tenía una carreta Atá del cuerpo Y llevaba cosas en la carreta? No Me llevaba bien la carreta Y yo agarraba cosas Repesadas Que no podía mover Y él te llevaba A vos con todas esas cosas? Sí Porque antes era re luz En el nivel de arcades Uh Esto sí Que lo Esto sí Que nos da muchísimo Chicos Esto es un montonazo Es un chico pro Es un chico pro Que puede seguir En el juego Puede seguir En el juego Que puedo levantar Todo esto Uy no Lo puedo A ver Pongo esto Pongo esto Y lo voy Ahí te gusta Avanzar Es difícil Lo pido ¿Has pasado? Para Para ¿¡Para? Para ¿Para? 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 No 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 Me pegó en el pecho Tranquila tranquila Hola pimpia Pimpia Si conmigo no lo escucho No lo escucho Suscribanse al canal de mi hermano Santi Y denle like y todo eso Suscribanse Al Al canal de mi hermano Y den muchos likes